hola amigo esta máquina es el autoclave o se llama removedor de burbuja esta máquina conecta por ejemplo aquí yo voy a mostrarles esta máquina conecta con un compresor con un compresor entonces el compresor mete o entra o compresión como se llama esto compresiona aire dentro de la cabina aquí está la cabina como para meter aire dentro dentro de la cabina entonces por ejemplo nosotros laminamos una pantalla a ver a veces se queda una burbuja entonces nosotros me vemos dejamos estas para la pantalla dentro de la cabina y con el compresión con el presión por ejemplo llega a veces 06 060 080 para empujar para empujar la burbuja fuera de la pantalla entonces sirve mira entonces como para meter meter aire allá mira allá está la donde entra aire dentro del aire para que sea una presión muy muy alta muy fuerte para quitar empujar las burrujas fuera entonces es solamente es solamente así una una máquina con una cabina conecta con el compresor y mete mete este aire dentro de la cabina para empujar las burrujas es sólo para eso sirve para eso sirve ok chao